Vamos a tener el Club Universitario de Deportes, estamos aquí en las oficinas del Club Merengue en San Borja donde ya he deseado conocer los cuatro jugadores que van a poder reforzar tanto en la Copa Movistar como en la Sudamericana Así que estamos aquí con Alexis Gómez, él nos va a contar un poco, ¿no? Cómo se siente estando nuevamente aquí en el Club Universitario de Deportes, Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido a Central CEMED Bien, bien, tranquilo, feliz de poder volver a Universitario y con muchas ganas de poder hacer las cosas bien y festejar un título a fin de año ¿Cómo se siente regresar a la U? Cuéntame, ¿no? Porque yo sé que ustedes, además de compañeros de trabajo, son como casi hermanos Sí, sí, se siente lindo, ¿no? Estar otra vez acá en la U, el calor de la gente, el gareño de la trinchera el día a día, el concentrar, el todo, te puedo mencionar mil cosas, así que nada feliz, contento y empezar a hacer las cosas bien ¿Qué es lo que han conversado? Cuéntame con los otros 13 refuerzos de la U porque los veo a todos bastante contentos porque van a estar tanto en la Copa Movistar como en la Sudamericana Bien, sí, con la ilusión de poder jugar pronto, ¿no? Que es lo que quieren todos Con la llegada de Diego, bueno, lo conozco poco a Diego porque tiene tres días acá A José lo conozco, y con el tío John ya ni hablar, ¿no? Qué mejor poder festejar otro campeonato con John y poder darle una alegría más a la gente, creemos Cuéntame, ¿hasta cuándo vas a estar en la U? ¿Por el momento? Hasta fin de año estoy, seguro, así que levanto la Copa y a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esa misma seguridad la tienes tú y la tienen todos los de la U, he estado viendo a John Galicchio que todavía está por ahí, pero lo veo bastante contento, no regresar al la U es como regresar a mi casa es lo que dice John Sí, sí, es que lo pasa que es lindo estar acá en la U, es lindo volver Es un ambiente que tiene, como se dice, hay que vivirlo para poder saber qué se siente O sea, le damos una seguridad de que queremos ser campeones, pero va a ser muy difícil Sabemos que hay que trabajar el doble, tenemos al cristal que nos viene apretando un poquito pero nada, hace que trabajemos más y qué mejor satisfacción salir campeón a fin de año así Ustedes recién van a poder incorporarse a la Copa Movistar a partir del 15 No es así, pero la Copa Sudamericana está en conversaciones, hemos estado escuchando al señor Leía hablando de esto, ¿no? De repente van a poder estar en el EGUD de la Sudamericana o de repente para la vuelta con Emel Sí, 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 sería lindo poder estar en la Copa Sudamericana Nos preparamos para eso, pero no, con la tranquilidad de que seguro el 15 podemos empezar a jugar y poder aportarle a la U, si es que se puede jugar el 9 de la Copa Sudamericana, nosotros felices Alexi, la última, podrías invitar a todos los amigos de CMD, sobre todo a los hinchas cremas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren saber de lo que ustedes quieren dejar en este club? No, nada, a la gente siempre muy agradecido por el apoyo, por el aliento de siempre y que se queden tranquilos que le vamos a dar una alegría a fin de año Con esa seguridad, regresamos a Estudios Compañeros Seguro más adelante van a poder pasar un fragmento de la conferencia de presa donde han estado ahí los cuatro, acompañados de Germán Leguía también dándoles las noticias del Club Universitario de Deportes Gracias Alfonso, no sé si puedes hacerle una consulta a Alexi Se encuentra con un... se te va, se te va, se te va, a ver No, no, no se va, no se va, no se va, no se va Ahí regresa, una consulta, una consulta Una chiquita, ¿qué ha pasado? Ahora, ¿qué ha pasado? Una chiquita, porque tú te vas de largo Se le presenta un escenario complicado porque en su puesto viene jugando Trauco bastante bien, ¿no? ¿Qué piensa de eso? Dice que se le presenta un escenario un poco complicado, ¿no? Porque Trauco viene jugando en ese puesto, pero ¿qué piensas de eso? ¿Cuál es una sensación? No, feliz porque viene haciendo las cosas bien, está jugando bien, está en selección Pero nada, de donde me toque voy a apoyar y voy a empujar el barco para donde todos queremos que es ser campeones No te molesto más, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Tranquilo Michael, dice, por favor, ya no preguntes más, dice Gracias Alfonso Muy bien, vamos a volver No, no te preocupes, ahí van a tener el fragmento Listo, gracias Alfonso, un abrazo, posiblemente volvemos después Listo, gracias Alfonso, un abrazo, posiblemente volvemos después